Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Muy atentos porque Ana Rosa Quintana ha vuelto de sus vacaciones Nosotros estamos aquí preparando el directo de esta noche que promete, ya os lo digo yo, a las 9 Y resulta que han soltado el bombazo, el bombazo de la temporada, el bombazo de Telecinco La gran exclusiva, y es que dicen saber el motivo por el que el hijo de Carmen Borrego ha roto con Paola O Paola con el hijo, vale, como queráis verlo Parece ser que este matrimonio llevaba muchos meses roto Llevaban discusiones continuas, dicen que era insostenible continuar juntos Y que Paola fue la que tomó la decisión Una decisión que yo de verdad no me creo, yo creo que ha sido él el que se ha ido Por las caras de alegría que se le ven cada vídeo A mí no me la dan, yo lo siento, pero no me creo lo primero que me cuentan Supongo que las campos tienen tanto poder que hay que poner de mal a la Paola Pero bueno, dicen en Telecinco que Paola no aguanta más y como que lo ha echado de la casa Y que ya no, que se van a divorciar y que vamos, que todavía no lo ha pedido ninguna de las dos partes Pero que esto también tiene sostenible que vuelvan Porque ha habido una discusión muy grave Una discusión seria, seria, seria Que ha sido el ultimátum Y ha dicho Paola, a tu casa, chaval Esta noche lo veremos todo, lo comentaremos Porque todavía falta la gran bomba que dicen que es el motivo de esa discusión Y ahora lo comentaremos a las 9 Así que no faltéis, de verdad, de corazón Gracias siempre por estar ahí Y por hacernos el canal líder del corazón de España Con casi 7 mil espectadores Que de verdad, gracias siempre Nos vemos ¡Vamos!